En la comunidad de Cacique, eso es en la provincia de Espaillat, se quejan del mal estado de un puente en la localidad, aquí tenemos las imágenes, y también por la paralización de los trabajos de reconstrucción que llevan meses en esa condición. Los residentes de esta comunidad dijeron que el Ministerio de Obras Públicas anunció trabajos de construcción de 82 obras para la provincia de Espaillat, pero al puente este no les han prestado ninguna atención. Señalan que la única forma de cruzar de un lado a otro es por un camino estrecho construido de madera y hierros en el cual no pueden transitar dos motocicletas juntas.